Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar Estados Unidos y Perú en el RFK Stadium de Washington DC en Estados Unidos. El equipo local y el equipo peruano, recordemos que el equipo Estados Unidos en la Copa de Oro defeccionó y tiene que levantar los de Jurgen Klittmann que perdieron con Jamaica y la Copa que ya la tenían prácticamente ganada. Ellos creían, por supuesto, se quedó sin nada, con las manos vacías, así que tiene que ponerse las pilas y ver si puede ganar sobre todo el local y contra un equipo como el peruano que está en formación y viene sin su mejor jugador. El Tigre Gareca no va a poder contar con el jugador del Flamengo que se lesionó la semana pasada, así que justamente el mejor jugador que tiene, jugador franquicia, jugador tremendo. No va a jugar y lo va a reemplazar Daniel Chávez, así que es el momento para pegar el golpe de Estados Unidos que va a alistar las probables alineaciones, por supuesto. Esto van a ser Brad Guzmán, John Brooks, Ventura Alvarado, Geof Cameron, Tim Ren, Alejandro Bedoya, Jaime Dons, Danny Williams, Aaron Johnson, Buddy Good y Jesse Altidor no van a estar ni Dempsey ni Bradley, así que es por lo menos lo que figura acá. El equipo de Perú, el equipo peruano, el de Gareca, el muy buen arquero gallese, el mejor arquero de la Copa América Última, Luis Advíncula, otro muy buen jugador, excelente a tener en cuenta, Carlos Zambrano, Carlos Ascues, Juan Vargas, Josephine Bayón, Carlos Lobaton, ahí tenés dos del Sporting, Cristian Cueva, André Carrillo, Jefferson, La Foquita Farfán y Daniel Chávez, el atacante del César Vallejo, César Vallejo, así se dice, el seleccionador o el técnico Ricardo Tigre Gareca, el argentino, el surgido de las inferiores de Boca Juniors y el estadio, el RFK de Washington DC, así que muy lindo partido para ver, 8 horas acá de la Argentina, muy lindo partido, Estados Unidos tiene un buen juego, si a veces le falta un poco, pero tiene un buen juego, y Perú también, Perú juega bien con Tigre, vamos al frente, así que va a haber unos cuantos goles en este partido. En cuanto a los pronósticos y predicciones, vemos un triunfo del equipo norteamericano, del equipo de Estados Unidos, y el resultado exacto que vemos nosotros es un 3 a 2, bastante abultado, ayer acertamos el 3 a 1 exacto del equipo de Bélgica, aceptamos el autor del gol, del gol de Bélgica, el gol del equipo bosnio, así que estamos bastante enfocados, veremos cómo se nos va este partido, acertar un 3 a 2 es muy difícil, vemos un 3 a 2, y el que más posibilidades tiene de hacer un gol es al tiro. Gracias, a la derecha se suscriben al canal, abajo nos visitan en la web, nos vemos en la próxima, gracias, chau.